Bueno, ahí lo tenemos. ¿Lo ven? Vino a visitarnos y yo estoy re contento porque tenía 3, 4 preguntas que quería hacerle. ¡Buen día! Bienvenido, doctor. Hola, un gusto. ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios, muy bien. Y aquí estamos en la doble media hora para tratar de responder todas las preguntas de los televidentes, que realmente son muchas y fundamentalmente también a partir de las 4 de la tarde estamos en nuestro estudio para todas aquellas preguntas que no se puedan responder aquí en la televisión. Pero hay preguntas importantes. No, no, mire, yo tengo una. A ver. Porque tengo dos amigos que viajaron ahora para las vacaciones de verano y se vinieron de Córdoba. Uno se fue a Córdoba y le llegó multa de Córdoba. El otro se fue a Mar del Plata y cuando venía, multa de la provincia de Buenos Aires. Y tengo otro que se fue acá a Corrientes a hacer no sé qué, creo que fue a Paso de la Patria y cuando volvió también otra multa. De todos lados llegan multas. A ver, a ver. Hay una de las cosas importantes que nosotros de esta columna y venimos, o sea, pregonando para que la gente, la sociedad, o sea, el ciudadano tenga que saber cómo tiene que actuar. Uno de los grandes interrogantes es saber si las multas que se labran en distintas localidades, en distintas ciudades del país, o sea, tienden a ordenar el tránsito a regular para que no haya un accidente o tienen el mero efecto recaudatorio. Usted se encuentra con que realmente, o sea, nosotros pregonamos desde esta columna algo que la sociedad de Avellaneda, de Reconquista, estaba indignada. Era el radar que estaba escondido aquí por la Ruta 11, o sea, en jurisdicción de Avellaneda. Se pregonó mucho, se habló desde esta columna con el secretario de Gobierno de Avellaneda para que realmente no se sorprendieran con la gente que estaba pasando por esos lugares. O sea, donde, les quiero decir, oportunamente, de 10 autos que pasaban o que venían por la Ruta 11, o sea, los 10 se llevaban la multa. Pero, ¿por qué? Porque no había algún cartel indicador. Nosotros pregonamos desde esta columna con Pepe Sánchez, o sea, la cabeza, de que debían de estar los carteles indicativos para que la gente, si le labran el acta, sepa por qué le labraron el acta, dónde estaban realmente el radar, porque realmente la gente decía, ¿dónde está? A ver, una de las preguntas y los interrogantes. Sí. ¿Dónde está? No lo encontraba. Claro. O sea, no, pero la casita esa era donde estaba antes Gendarmería. No, pero ¿cuál es? ¿Es el palo que está ahí al cotado? Entonces, a ver, usted puede establecer y poner radares para el control de velocidad, pero lo fundamental es que tenga que estar la indicación correspondiente para que la gente sepa y no se sorprenda cuando le llega una multa solapadamente. Acá estamos hablando de acá, de esta zona, estamos hablando de aquí. O sea, que gracias a Dios se han colocado los carteles y la cartelería. Entonces, el que avanza para la reconquista o que sale de reconquista la altura de Avellaneda sabe que existe, o sea, el radar, y de esa manera, usted, si le labran algún acta, es porque ha cometido una infracción de tránsito, porque no ha respetado la velocidad. Vamos a seguir hablando, o sea, del tema de Córdoba, de corrientes. ¿Son legales esas? Una de las cosas que realmente se pregunta la gente, ¿es legal el radar? ¿Es legal? Y les voy a contar algo. Alguien viniendo desde Córdoba por ruta 19, o sea, con toda la reglamentación, una persona, o sea, un profesional, venía con las luces encendidas, o sea, todo como correspondía. Pararon, iba con la familia, saliendo desde Córdoba por la ruta 19, lo para la policía de tránsito, le piden toda la documentación, y bueno, a partir de que le piden la documentación, lo hacen, dicen, colóquese a un costado de la ruta. El señor, como estaba con todo en correcta, en condiciones, se quedó ahí esperando. Pasaron 3, 5 minutos, 10, la persona se baja, le dicen, mire, ¿qué pasó? Si no le estamos haciendo, lagrando el acta. ¿Y el acta por qué? Porque usted venía sin las luces. ¿Pero cómo venía sin las luces? Le dice. A ver, entonces el señor sale de al lado de donde están los policías y se va al auto, y las luces estaban encendidas. Y dice, pero mire, venga a ver. No, 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 pero usted las prendió ahora. Pero sí, no me subí arriba del auto. No, 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 le tenemos que labrar el acta. Resulta ser, y como colorario de todo esto, es que los inspectores de la provincia de Córdoba tienen que labrar una cantidad de actas cuando salen la policía a hacer control de velocidad. Entonces, esa es la policía caminera. Uno muchas veces va a Córdoba y se viene indignado. Es la indignación de este señor cuando le dijeron que no tenía las luces, no tenía las luces encendidas. Entonces, le labraron el acta, le dijo, no, voy a firmar. ¿Qué hizo la policía? Paró otro auto y puso de testigo a alguien que no quería firmar. Y el señor le dijo, mire, no quiero firmar porque mire mi auto. ¿Cómo está? No está con las luces encendidas. Entonces, ¿qué pasó el testigo? El testigo le dijo, no, no lo voy a firmar. Entonces, la policía trató de buscar, o sea, el apoyo en alguien que no le dio, o sea, el calcio necesario como para que esa acta sea válida. Bien. Bueno, ya vengo con lo de familia. Bueno, cómo no. Aguárdeme un segundito porque tengo que decir lo siguiente. Liquidación de verano de Claudia Boutique. Atención. 40% de descuento en todas las prendas en efectivo y débito será el 29 y el 30 de marzo, de 10 a 20, de 10 de la mañana a 20 horas corrido, los dos días, los dos días. Y Nacho, esto tengo que decirlo también, ustedes saben que estamos jugando con Nacho y Nacho es esta distribuidora minorista-mayorista. Ustedes no tienen que decir la dirección. No, 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 la respuesta no la podemos dar porque el día viernes, el día viernes, se sortea una orden de 500 pesos aquí en la doble media hora, ¿eh? Esto es Nacho. Y me dijeron, Servi Impact Steel lo tengo que presentar. Yo no sabía que tenía que presentarlo. Bueno, si lo tienen por ahí, antes de irnos lo pasamos. Servi Impact Steel que está en su nueva dirección en Ruta, perdón, Ruta, no se llama Ruta, la interbarrial sur de la ciudad de Reconquista, calle Roca, ya enseguida te mostramos. Doctor, la última. Sí, te quiero decir, como corolario de lo que estamos hablando del tema de radar y multas, es conveniente y se le dice a todas las personas que le llegue una multa por debajo de la puerta o que se le trae el correo que haga el descargo. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría, haciendo el descargo, le liberamos de pagar esa multa. Y el que no lo hace, el día de mañana cuando usted va a sacar el cornet de conductor, se va a encontrar con un problema. Si hizo el descargo, quiere decir que usted se defendió y no aceptó la multa esa que le tiraron por debajo de la puerta. ¿Chacabuco? Chacabuco 6, 18, a partir de las 4 de la tarde. Bien, me quedó una, pero lo contestamos. A ver, voy al sorteo, esto tiene que ver con la familia. Cuando no te pasa la mantención por hijo, ¿qué pasa? Bueno, acá es importante y esta situación se plantea en muchas mamás que no tienen trabajo y que necesitan salir a trabajar porque el papá de los hijos no le pasa la cuota alimentaria. Y en muchas oportunidades ocurre porque no tiene un trabajo efectivo. La obligación por parte del padre tenga trabajo efectivo con relación de dependencia o sin relación de dependencia, tiene obligación de pasar la cuota alimentaria. Si no lo hacen, nos vienen a ver y con mucho gusto llevaremos adelante el reclamo para que sus hijos tengan los alimentos que corresponden. ¿Chacabuco? 6, 18. ¿Chacabuco 6, 18? ¿Tres sorteos son hoy? Tres sorteos.